Tiene la palabra el profesor Simoncini. Bienvenidos todos, todas a este webinario organizado por la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Soy Tomaso Simoncini y yo voy a ser quien preside esta sesión, que va a ser una sesión maravillosa. El webinar de hoy es sobre progestógenos y vamos a ahondar en las razones por las que los progestógenos no son los mismos y las diferencias entre diferentes tipos y estas moléculas tan importantes en el área de la salud de las mujeres. Este webinario es organizado por la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica con el apoyo de Abbott. Quiero agradecer por su apoyo generoso y va a haber un vasto número de personas escuchando este simposio, así que estamos muy emocionados y estoy seguro de que los dos ponentes que tendremos hoy para presentar la ciencia y la información clínica, que va a ser sumamente importante para todos. Estoy seguro de que será muy interesante para todos, sin duda. Tenemos dos ponentes impresionantes, el profesor Johannes Ott de Viena, Austria, y el profesor Andrea Genazzani, quien también es presidente de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya conocen a nuestros ponentes. Soy el presidente, pero no quiero robarle tiempo a la presentación en sí y a la discusión, así que tendremos una discusión al final del webinario. Solo información general, este webinario está siendo traducido a seis idiomas diferentes. Deben seleccionar el canal correcto si desea escuchar a la presentación en su lengua. Así que voy a comenzar presentando a nuestro primer ponente, el profesor Ott. El profesor Ott es profesor asociado de obstetricia y ginecología y subdirector de la edición clínica de endocrinología ginecológica y medicina reproductiva en la Universidad Médica de Viena, Austria. Él ha sido autor de más de 100 artículos revisados por pares con un enfoque en síndrome de ovario poliquísico, cirugía para fertilidad, aborto espontáneo recurrente, reproducción artificial, función tiroidea y tiroiditis autoinmune. Así que profesor Ott, usted tiene la palabra y por favor, cuando usted quiera compartir su pantalla, puede empezar a presentar. Muchas gracias por su amable presentación. Espero que puedan ver mis diapositivas en este momento. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores por la oportunidad de ser parte de estos cursos de ISGE. Es un gran honor para mí y voy a comenzar con el tema. Queridos colegas, el tema de hoy es sobre los efectos de la fase lútea y embarazo. Primero que nada, quiero afirmar que estos son mis conflictos de intereses. Y ya que toda la sesión es principalmente sobre diferentes... No todas las progestinas son iguales. Y voy a hablar de los efectos de la fase lútea y los defectos, porque es algo que podemos tratar. Así que vamos a comenzar con algunos datos sobre los efectos de la fase lútea. Nosotros queremos que los efectos de la fase lútea es igual a la eficiencia de la fase lútea, es decir, una falta de progesterona. Y esto es algo muy importante, el patrón clínico no está bien descrito, así que algunas personas inclusive preguntan cuáles son los defectos de la fase lútea y si existen. O si solo son un mito. El término ha sido usado desde 1949 y se caracterizan por una incapacidad de desarrollar un endometrio totalmente maduro. Sin embargo, como se mencionó antes, estos defectos de fase lútea están mal caracterizados. Es una entidad clínica. Quiero darles algunas perspectivas sobre estas consideraciones. Básicamente, hay dos mecanismos que han sido propuestos. Una respuesta inadecuada del endometrio a la progesterona y una función inadecuada del cuerpo lúteo. Y el último se relaciona con otras anormalidades, menores leves de hormona fólicula estimulante, una pulsalidad anormal de la hormona luteinizante, menores niveles de LH durante el incremento ovulatorio y mayores niveles de prolactina y otros. Ahora, la función suficiente del cuerpo lúteo va a ser favorable en especial en mujeres que quiera concebir. Eso se ha propuesto muchas veces. Este estudio, por ejemplo, demostró que las mujeres con un nivel de progesterona a la mitad de la fase lútea tienen una mayor probabilidad de lograr el embarazo en los próximos dos años. Pero esto es solo uno de unos cuantos reportes. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo es la progesterona se acumula en el ovario después de la ovulación y con qué estímulo a esta producción se hace? Aquí lo que pueden ver a la izquierda y a la derecha, estos son dos ejemplos de pacientes que son aumentos en LH que pueden llevar a incrementos en NRH y son necesarios para un aumento en la secreción de progesterona del cuerpo lúteo. Después, consideramos lo de la izquierda que tienen una mayor secreción de progesterona que en las mujeres que están a la derecha, mientras que en esta mujer a la derecha no parece ser así. Y las mujeres son totalmente laxas en su aumento de LH y también en sus aumentos de progesterona. Así que básicamente no sabemos el mecanismo subyacente exacto, pero el estrés psicológico y físico y la hiperprolactinemia han sido aumentada con los defectos lúteos. Ahora, cuando regresamos a estas diapositivas, estas cifras que ya vimos, algo más se vuelve evidente. Es decir, principalmente que una sola medición de progesterona puede darnos un falso negativo o un falso positivo porque, aparte de la función del cuerpo lúteo, depende de los incrementos de LH. Por ejemplo, a la izquierda vamos a hacer pruebas, podemos ver una deficiencia lútea y después va a haber suficientes niveles de progesterona. Y lo opuesto puede ser el defecto en pacientes con deficiencia lútea a la derecha. Y las curvas que vieron en la última diapositiva pueden estar correctas con base en que hay dos fuentes de progesterona, secreción y producción de progesterona en el ovario. Primero, tenemos las células lúteas pequeñas que se originan de las células de la granulosa y contribuyen a secreción de progesterona, muy independiente del LH. Lo que pueden ver aquí a la izquierda son las células lúteas grandes que se originan de las células TK y las células TK responden a LH y responden a una mayor producción de estradiol y progesterona. Esto empieza desde el día 4 al 6 de la ovulación. Así que tienen un problema con las células grandes. Esto podría ser más o menos debido a una mayor frecuencia de LH o a que no responden a estos pulsos de LH. Y si tenemos una deficiencia a la izquierda en las células pequeñas lúteas, es probable que sea causado por una causa ovárica porque es una liutólysis acelerada. Sin embargo, y esto es muy importante, como dije antes, la definición de defectos de fase lútea no debe basarse en niveles de progesterona, sino en el análisis histológico del endometrio en la fase lútea. Un retraso de más de dos días en el desarrollo del endometrio comparado con el tiempo de la ovulación es el principal criterio aceptado en la actualidad. Y desafortunadamente, esto debe estar presente en más de un ciclo o debido a una inestabilidad intraciclos. Podemos ver aquí muchas mujeres que tienen este tiempo de retraso problemático en el siguiente ciclo para tener más desarrollo de endometrio y mediciones anormales y deberán ser corregidas. Pero por supuesto, esto es difícil de evaluar. Debemos preguntarnos si hay indicadores confiables. Y como no quiero hacerles para el tiempo, quiero decirles que la temperatura corporal no es la solución, no es útil. Como dije antes, la histología del endometrio podría ser útil, ya que es el principal criterio diagnóstico. Y a pesar de que tenemos desacuerdos inter e intra observadores, los resultados son muy reproducibles. Y como dije antes, el día de ovulación debería ser la referencia de la histopatología. Sin embargo, como dije antes, es difícil de hacer y sería mucho más fácil usar los niveles cédicos de progesterona. Como dije antes, los niveles cédicos de progesterona no revelan fluctuaciones debido a la liberación pulsátil de GNRH. Se ha mencionado que es óptimo usar dos o hasta tres muestras de sangre en unas cuantas horas. Y por supuesto, con base en lo que dije antes, sobre las células grandes, debe ser siete días después de la ovulación. Y esto nos permite predecir defectos en la fase lútea. Si usamos una sola medición y si usamos una suma de tres mediciones repetibles, por supuesto, será menos de 40 nanogramos por mililitro. Además de la histología, la progesterona para hacer el método no histológico confiable, ya que las otras herramientas no son suficientemente confiables. Así que habiendo dicho esto, vamos a ver los aspectos terapéuticos. Es probable que haya tres patrones terapéuticos. Primero, la infertilidad, esterilidad, una infertilidad que no se explica. Luego, el soporte lúteo después de la reproducción artificial. Y por último, abortos espontáneos recurrentes. Así que vamos a comenzar con la infertilidad. Para mostrarles rápidamente una publicación, se demostró que la tasa de mujeres con defectos de fase lútea podría ser más alta y mujeres con infertilidad, entre 20 a 30 por ciento. Y es más alta en mujeres con aborto espontáneo recurrente, es 30 por ciento. En comparación con los controles fértiles. Sin embargo, esto es importante de saber. Se ha demostrado que la tasa de mujeres con defectos de fase lútea sería más alta en mujeres con infertilidad, pero no todas las mujeres con infertilidad que tengan tal defecto van a tener problemas con embarazarse. Algunos estudios inclusive demostraron que la presencia no resulta un problema. Entonces, cuando se embarazan, la probabilidad de aborto espontáneo sería la misma. Y esto inclusive aplica, volviendo a esta diapositiva, a mujeres que tienen una biopsia del endómetro en el ciclo de concepción. Esto es difícil de hacer en la actualidad. Sin embargo, aunque los defectos de fase lútea no disminuyen la probabilidad de embarazo, es muy probable que al menos defectos más severos de fase lútea con un tiempo de retraso también desempeñan un papel. Y a pesar de todas estas incertubres sobre el impacto de los defectos de la fase lútea en la fertilidad, fertilidad hay interés y evidencia de los ciclos de fertilización in vitro, en especial de donantes y óvulos congelados. Esto tiene un impacto debido a que las mujeres sin una producción hormonal o las mujeres con hipogonadismo, las tasas de implantación mayores pueden lograrse con un abordaje implementando estradiol. Aquí pueden ver esto en este estudio. Y dependemos de tratamientos basados en patogénesis, aunque en el caso de infertilidad no explicada, no tenemos datos que nos dé una razón para darles a nuestros pacientes soporte al lúteo. Lo que podemos hacer es darles un reemplazo de estrógenos progesterona, quizás inducción de ovulación, pulsos y también un anillo vaginal. En algunos países, muchas instituciones ofrecen estumulación o solo soporte de fase lútea, o también reemplazo con progesterona y oestrógeno, inducción de ovulación y también bromocriptina. Y se ha demostrado que la suplementación de hidrogesterona sería bueno para las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero hay más evidencia de los ciclos de FID. Y esto es lo que quiero enfocarme. A continuación, se ha afirmado que las mujeres que pasan por FID sufren de defectos de fase lútea más frecuentemente debido a problemas específicos, principalmente debido al múltiple desarrollo folicular que puede llevar a una retroalimentación negativa de la segregación del EH, una disrupción de la función de las células granulosas después de la recolección de ovocitos y muchos más. Y se ha demostrado que con el uso del soporte de fase lútea y con cualquier tipo de rogestejona, hay una mayor tasa de nacidos vivos. Esto también se muestra en este análisis de base de datos de 2015. El efecto solo es modesto. En la razón de momios, es de 1.8. Y esto respalda la teoría de que la mayoría de los pacientes que pasan por ciclos frescos, la fase lútea será suficiente y la mayoría de los pacientes se beneficiarán del soporte de fase lútea. Como todos saben, hay varias rutas de administración de progesterona intramuscular, vaginal, subcutánea, oral y transverdérmica. Y tenemos varios análisis disponibles para comparar estas vías de administración. Hay buenos metaanálisis de 2009 que pueden ver aquí. Se comparació la aplicación intramuscular y vaginal. Ahora, las tasas de embarazo se fueron comparables. Sin embargo, los datos favorecieron la progesterona vaginal para reducir los riesgos de aborto. Y llevó a estos resultados versus otros estudios disponibles. En los últimos años, los expertos han analizado si la hidrogesterona oral sería tan útil como la progesterona oral. Tenemos un estudio de 2015. Ambos esquemas podemos ver aquí van a ser similarmente efectivos en términos de tasas de embarazo clínico. Sin embargo, los datos claramente favorecen la hidrogesterona oral en términos de satisfacción de los pacientes, lo cual suena razonable. Y el profesor Grissinger y colegas publicaron un estudio en 2018 y pudieron mostrar, lo cual es muy importante, desde mi punto de vista, la no inferioridad de la hidrogesterona oral en comparación con la progesterona vaginal en este estudio grande de mil pacientes que estaban pasando por FIB. Ahora, aunque podemos ver que la mayoría de estas preparaciones llevan a tasas de nacidos vivos, si mirálos, muchos dependen en el hecho de que la aplicación de hidrogesterona es confiable. Pueden ver aquí las dosis de tratamiento. Y hay otro elemento muy importante. Hay una nueva publicación que apareció hace algunos meses en el Journal de Obstetrics and Gynecology y dice que la aplicación intramuscular puede tener un buen efecto. Quizá eso no se vaya a usar en el futuro. Ahora, quiero enfocarme en otros tratamientos para soporte lúteo. Ahora, debido a su similitud estructural a LH, HCG se ha usado, también es sugerido con la Cochrane Database y aquí pueden ver que la razón de momios es 1.8 para embarazos. Sin embargo, estos son datos que compararon HCG con placebo y no progesterona. Ahora, la progesterona ya se ha dado para soporte lúteo. Es muy importante saber y además el tratamiento con estradiol no parece aumentar las tasas de embarazo. Sin embargo, una aplicación adicional de GNRH podría mejorar las tasas de embarazo. Aquí tenemos un metaanálisis más reciente sobre este tema que también demuestra que la combinación de progesterona y el agonista de GNRH para soporte lúteo no solo va a mejorar las tasas de nacidos vivos que también tiene una razón de riesgos de 1.5, también tiene una tendencia para disminuir las tasas de abortos espontáneos. Por último, vamos a regresar a los abortos espontáneos recurrentes. Como todos saben, entre mayor el número de abortos espontáneos anteriores que ha sufrido una mujer, mayor su riesgo de otro aborto espontáneo. Y los defectos de la fase lútea desempeñan un papel importante aquí. Y como ya dije antes en esta diapositiva, estos defectos de fase lútea son muy comunes en mujeres con abortos espontáneos con una prevalencia de 30%. Se ha mencionado que para superar problemas con los niveles de FSH o el incremento del EH durante la ovulación, para superar esta carga sería posible dar hormona fólico estimulante inclusive a estos pacientes. Y tenemos algunos estudios como este que muestran las tasas de defectos de la fase lútea disminuyen. Sin embargo, el principal abordaje en especial en abortos espontáneos sin explicación es el soporte lúteo. Y de acuerdo con el estudio PROMIS, se dan dos cápsulas de 200 miligramos de progesterona micronizada. Afortunadamente, no llevaron efectos benéficos para mujeres en cuanto a abortos espontáneos. Sin embargo, tal efecto de embarazos en curso de 12 semanas se encontró en un metanálisis en mujeres con tres o más abortos espontáneos anteriores. Y lo mismo sucedió para la reducción para los primeros abortos espontáneos. Y lo que podemos decir de un metanálisis reciente es que es muy probable cuando vemos aquí la diapositiva el uso de cualquier progesterona va a aumentar la probabilidad de un embarazo o un cuarto con nacido vivo en mujeres que han tenido abortos espontáneos. pueden ver un metanálisis con un pequeño incremento en la probabilidad de tener un embarazo o más bien un nacimiento con niño vivo. Ahora, un tipo específico de gestágeno también puede ser favorable. Por ejemplo, no lo muestro aquí. Las guías alemanas recomiendan la diapositiva oral que se basa en varios análisis y también otros metanálisis. Y debe enfatizarse que este metanálisis de Cochrane que se publicó en 2021 se ha afirmado que la di drogesterona va a aumentar la probabilidad de embarazos en mujeres con amenaza de aborto que ya sufrieron de al menos un aborto anterior, pero en contraste el uso de la progesterona micronizada vaginal puede aumentar ligeramente la probabilidad de tener un niño nacido vivo. Y la razón de riesgo es 1.04. Sin embargo, en la situación de abortos espontáneos recurrentes, este metanálisis dice que se encontró que en ninguna de las situaciones aumenta la probabilidad de que los bebés nazcan vivos. Deben saber que varios metanálisis están disponibles y llegamos a diferentes conclusiones. Y yo sé que esta es una cuestión que se incluyó en los análisis. Personalmente, si me preguntaran, lo que estoy haciendo ahora es prescribir hidrogesterona y progesterona, pero ese es un secreto y por favor no le digan a nadie. Entonces, yo creo que fue una plática muy compleja. Yo creo que puedo concluir que los defectos de la fase lútea no son un mito, sino una realidad. Sin embargo, están mal caracterizados y mal diagnosticados porque la progesterona no es la manera correcta de diagnosticarlos y la mejor evidencia que existe para la suplementación de progesterona vaginal y de hidrogesterona oral en el caso de abortos espontáneos recurrentes. en FID o después de FID, otras también parece prometedor y espero que haya podido aprender algo de lo que dije de esta presentación y realmente espero sus preguntas. Muchísimas gracias por su amable atención. Profesor Ott, muchísimas gracias. Felicidades. Fue una ponencia excelente. Tenemos algunas preguntas pero yo sugiero que discutamos los dos temas después de la presentación para que la gente tenga más tiempo para pensar sus preguntas e integrar ambos temas. Así que es un placer para mí y un honor presentarles al profesor Genazzani. Él realmente no necesita presentación. Esto me viene al corazón porque el profesor Genazzani es muchas cosas. Es el presidente de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Es profesor de tiempo completo de ginecología y obstetricia desde 1980 y es profesor de obstetricia y ginecología en todas partes del mundo porque ha recibido muchas honoris causa. Ya perdimos la cuenta. y también es director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Pisa. Es editor en jefe de varias publicaciones y es autor de más de 150 artículos y libros. Pero por supuesto él es un maestro he trabajado con él por más de 20 años y realmente es un placer presentarles al profesor Genazzani. Profesor, muchas gracias Tomaso. Voy a compartir mi pantalla ahora. Me pidieron hablar sobre que no todos los progestógenos son igual y qué pasa con el climaterio y la menopausia y por qué los progestógenos son tan importantes. Como saben, yo estoy a favor del uso de terapia hormonal en la menopausia porque es el tratamiento más efectivo para los síntomas de la menopausia y esta es una característica que conocen que la terapia hormonal es bueno para enfrentar los síntomas vasomotores pero también disminuye la incidencia de todas las fracturas y tiene un efecto profundo en dolores articulares, cambios de estado de ánimo, alteraciones del sueño, disfunción sexual y les recuerdo que las mujeres no histerectomizadas que usan estrógenos deberían usar progestógenos para minimizar el riesgo al endometrio. Esta fue la principal razón por la que los progestógenos fueron incluidos. Ahora, ¿cuál es el papel de los progestógenos? El estrógeno proporciona el beneficio de la terapia hormonal en la menopausia sobre los síntomas de la menopausia, pero como ya dije, para las mujeres que no han tenido una histerectomía, la adición de un progestógeno a la terapia hormonal es necesaria para proteger al endometrio de los efectos estimulatorios del estrógeno sin oposición. Pueden ver aquí la comparación entre el uso de placebo CEE, C más acetato de medroxiprogesterona o C más MPA continua. Y ven que en la biopsia del endometrio y esto es por el estudio PEPI, parece normal. Tenemos hiperplasia simple, hiperplasia compleja, atipia y también adenocasinoma. Pueden ver que en placebo el resultado y el C solo puede aumentar el número de hiperplasia compleja y atipia. C más MPA no hay casos de atipia y si lo dan continuamente solo hay un endometrio normal y solo un 1% de hiperplasia simple. La conclusión en este estudio PEPI desde 1996 que añadir un progestógeno es necesario para salvaguardar el endometrio. Pero ¿por qué? Por las progestinas tienen un efecto directo antimitótico sobre las células epiteliales y luego detienen la mitosis en la fase G1 detienen la síntesis de ADN y aumentan la síntesis de receptores de estrógenos e inducen la diferenciación de los cambios secretores del endometrio. Ahora los progestógenos bueno hay muchos como saben los progestógenos son sintetizados de varios precursores algunos se originan de la 17 OH progesterona también de la medroxiprogesterona acetato de ciproterona o la de derivados de 19 progesterona algunos son los derivados de la testosterona ya sea de la 19 nor-testosterona como la tibolona o están los estranos y los también están los gonanos como el levonorgestrel y también son derivados de la espironolactona además de ello tenemos relacionada progesterona la vidrogesterona también llamada retroprogesterona ahora el efecto de estos diferentes progestógenos y por qué son tan diferentes tienen diferentes actividades biológicas y la diferente actividad biológica depende de la estructura química y también la reacción intracelular que es mediada a través del receptor de progesterona para darles una imagen progesteronas en MPA interactúan también con los receptores de glucocorticoides y también con los receptores de progesterona la el acetato de 19 también interactúa además del receptor de progesterona tenemos la nogesterona y enogest y progesterona que interactúan con los receptores de progesterona este efecto que esta molécula puede tener otros sitios de unión como con glucocorticoides miran a los corticoides esta es la causa que hace la diferencia entre las diferentes actividades biológicas y aquí pueden ver esta es una tabla de todas las progesteronas empezando con la progesterona micronizada y todas las actividades posibles de receptores puede ser actividad progestogénica estrogénica androgénica antiandrogénica glucocorticoide y antimineral mineralocorticoide pueden ver que la progesterona micronizada tiene una actividad progestogénica y también una actividad antiandrogénica y glucocorticoide mientras que la didrogesterona solo tiene la actividad progestogénica y mínima actividad en lo demás otros progestógenos también quiero mencionar el acetato de clormadidona tienen una fuerte actividad progestogénica pero inclusive más fuerte actividad antiandrogénica y también tiene actividad sobre los receptores de glucocorticoides y también tenemos el acetato de ciproterona esta es la razón de la diferencia a nivel biológico de de los diversos progestógenos usados pueden ver aquí todos los gonanos que tienen una fuerte actividad progestogénica pero también alguna actividad androgénica y también actividad glucocorticoide mientras que la espironolactona tiene poca actividad progestogénica una poca actividad antiandrogénica y una importante actividad antimineralocorticoide esto es la causa de la diferencia que pueden ver ahora pasando a la hidrogesterona es pueden ver que es selectiva para el receptor de progesterona y cuando vemos reduce la probabilidad de otros efectos secundarios relacionados con el receptor pero hay una diferencia muy profunda comparada con la progesterona tiene un efecto progestónico no tiene el efecto de bloqueo de la ovulación que es crítico de la progesterona no actúa con termogenicidad no tiene actividad anticonadotrópica tiene cierta actividad antiestrogénica y no tiene actividad estrogénica ni androgénica y un poco de actividad antihidrogénica y cierta actividad de antimineralocorticoide de hecho que no pueda bloquear la ovulación a nivel central esta es la razón por la que podemos usar la nitrogesterona también como se mencionó como mencionó el profesor en la fase tardía de la maduración del folículo sin afectar la liberación de gonadotropinas hablando también de nitrogesterona es importante saber que tenemos tiene una biohabilidad oral 5.6 veces más alta que la progesterona oral así que la nitrogesterona oral es más potente si se da oralmente y nos da la posibilidad de reducir la dosis de la nitrogesterona en comparación con progesterona hablando de progesterona es importante estar conscientes de los efectos neuroendocrinos estaba mencionado que la progesterona también se metaboliza puede tener acción genómica o acción no genómica y en esta sección una que puede interferir con el receptor de GABA puede tener un efecto de agonista GABA con un efecto ansiolítico GABAérgico puede interferir en la actividad de la monoamino oxidasa y también la rotación de dopamina y noradrenalina puede interferir con la rotación de serotonina y también tiene un efecto en alteraciones del estado de ánimo y pueden actuar también sobre la producción y actividad de los opiáceos centrales y también pueden influir en el umbral del dolor y del estado de ánimo y también en la producción de los neuropéptidos y también nosotros ya publicamos estos datos y esto puede integrar una nueva función neuroendocrina e influir sobre la condición ahora para las progestinas que tienen una mayor vida media permite una sola administración y mejora la adherencia y una vida media prolongada es más importante que la dosis necesaria para proteger al endometrio ahora solo quiero mencionar para ustedes la diferente duración de la vida media y la dosis equivalente pueden ver aquí el acetato de ciproterona vida media de 48 horas y si tomamos una dosis equivalente de un miligramo del acetato de no registro pueden ver los cambios de los demás solo para mencionar algunos esto va de 30 a 50 horas drospirenona 30 neta 8 a 26 mpa 14 bienogés 11 hidrogesterona 2.5 a 6 y progesterona micronizada solo 2 y esta es la razón por la que la dosis oral equivalente es tan diferente una entre otra pero ahora pasando a los problemas posibles uno de los principales problemas para la terapia hormonal durante la menopausia es el miedo que tienen las mujeres al cáncer de seno si pasamos del laboratorio a la práctica clínica podemos ver aquí que este es un resumen de todos los estudios desde 1995 el estudio de enfermeras luego en 2019 un metaanálisis de más de 500.000 pacientes hablando de las diferencias entre progestógenos ahora si vemos todos estos estudios hemos visto que existe un riesgo o un miedo al cáncer de seno pero no pero no tiene que ver con los progestógenos individuales ahora en el estudio reciente de 2019 el metanálisis de Lancet sobre seguridad mamaria pueden ver aquí que cuando vemos casos tratados solo con estrógenos estrógeno equino y también estradiol podemos ver que en el estudio tienen un ligero incremento en ambos constituyentes pero también han visto en relación con la vía de administración aunque en este grupo el grupo transdérmico fue pequeño en tamaño parece indicar que la administración oral y transdérmica aumentan un poco el riesgo y cuando hablamos de la combinación con una reparación con progestágeno y estrógeno están usando levonorgestrel noretisterona y acetato de metroxiprogesterona hay un aumento un riesgo mayor riesgo con las en comparación con los demás así que en este estudio estos son los datos que tenemos ahora vamos a ver los resultados del estudio WHAI en este estudio quedó claro que CEE más MPA tiene una mayor incidencia de cáncer de seno pero no hay diferencia en la mortalidad de cáncer de seno esto es algo importante mientras que se administra solo hay un menor riesgo de cáncer de seno y menor mortalidad de cáncer de seno esto toma en cuenta estas consideraciones el mismo tratamiento con la adición de acetato de metroxiprogesterona está asociado con mayor riesgo esto parece abogar más con el acetato de metroxiprogesterona para disminuir riesgo en lugar del conjugado equino ahora pasando los datos más recientes de una terapia hormonal combinadora ya concluimos que no son todas iguales por favor vean esto estos son los datos publicados y pueden ver menos de un año de uno a cuatro años y más de cinco años de acetato de metroxiprogesterona está asociado con mayor riesgo y luego el levonorgester son números similares y también un tamaño similar de población el acetato de noretisterona tenemos uno uno a cuatro años cinco años aumenta un poco mientras que la ditrogesterona menos de un año uno a cuatro años y más de cinco años hay no hay incremento en el riesgo de cáncer en comparación con el acetato de metroxiprogesterona y ahora cuando vemos los efectos del uso pasado en mujeres durante menos de un año uno a cuatro o más de cinco años con acetato de metroxiprogesterona podemos ver que el levonorgester después de cinco años en esta población también está asociada con un aumento de riesgo mayor y también con una mayor exposición al acetato de noretisterona pero no con ditrogesterona ahora la terapia hormonal con ditrogesterona no tiene un mayor riesgo de cáncer en comparación con solo estrógenos esto también corrobora el concepto de que diferentes progestógenos pueden tener efectos diferentes y también otro estudio importante para comparar la terapia hormonal durante la mepausia de acuerdo con la menopausia temprana tener tratamiento en la menopausia temprana con acetato de metroxiprogesterona tienen un riesgo mayor en comparación con ditrogesterona si administran ditrogesterona esto no está asociado con ningún mayor riesgo esto también nos lleva al hecho de que el diferente progestógeno puede tener diferentes riesgos posibles en comparación con la progesterona natural ahora el mensaje principal es que todos los bueno los progestógenos no son iguales hay datos de seguridad de seno y de la terapia hormonal hay menor o no riesgo con ditrogesterona o mp un mayor riesgo con levonogestrel neta o acetato de metroxiprogesterona y la escasez de datos con dionegestrel y ciproterona ahora la terapia hormonal de largo plazo con progestógenos seleccionados es segura y también quiero mencionar otro aspecto el aspecto cardiovascular WHI fue lanzado de que había cierto riesgo a nivel cardiovascular lo que encontraron es que después de 18 años acordaron que esto no es cierto pero de hecho el estudio europeo quiero mencionar un estudio hermoso el grupo de Tommy Micola demostró que no solo no hay riesgo pero si se usa en mujeres postmenopárticas más jóvenes tenemos un 40% de reducción de enfermedades cardiovasculares y si lo usan de 60 a 70 años es una reducción del 30% inclusive en mujeres de más de 70 años la reducción de riesgo es de un 20% entonces la terapia hormonal hay una reducción en el riesgo de mortalidad cardiovascular y el componente de progesterona rostegina en nuestro estudio modificó estos efectos ahora pasando a otra cosa como saben los estrógenos orales están asociados con un aumento en tromboembolia venosa y se demostró por parte de la corte prospectiva francesa de canónigo y colaboradores que la administración oral de estrógeno trae este riesgo si usan administración transtérmica de estrógenos y la asociación de la progesterona y progestinas indican que la progesterona no tiene un mayor riesgo mientras que la adición de NHA se aumenta el riesgo lo mismo fueron datos similares en un estudio de un millón de personas recuerden fue publicado en el Lancet hemos demostrado que la terapia con estrógenos orales casi duplica el riesgo de tromboembolia venosa el estrógeno oral o solo 1.4 y estrógeno transtérmico no hay ningún aumento en el riesgo y la adición de noretisterona o levonorgestrel no modifican el riesgo de estrógeno oral mientras que el acetato de metroxiprogesterona aumenta mucho más y estos datos corresponden también a lo que hemos visto publicado por Sherebeck en el estudio de prevención de osteoporosis danés recuerden es un estudio que peleaba contra los datos de WHI y encontraron que con relación a la embolia pulmonar y accidente cerebrovascular compararon usuarias con no usuarias hubo un aumento de trombosis venosa profunda pero no de accidentes cerebrovasculares y eso lo hizo con la administración oral de estradiol y nortisterona y en mujeres esterectomizadas solo con estradiol esto nos lleva al concepto de que el estrógeno solo puede hacer una diferencia la diferencia hay diferentes clases farmacológicas que pueden hacer una diferencia y la diferencia es también para una sola molécula y también para tibolona y para evaluar correctamente el impacto de los progestógenos hay que tomar en cuenta la ruta de administración de estrógenos y evaluar el impacto de los progestógenos por separado usando a usuarias transdérmicas y orales en usuarias orales de estrógenos es bueno evaluar de manera diferente a las usuarias transdérmicas de estrógenos para entender mejor el papel de la progesterona y para estimar concurrentemente en un mismo modelo el efecto principal de los estrógenos por guía de administración y progestógenos aquí pueden ver este es el efecto de los estrógenos solos versus estrógenos más progestógenos pueden dar estrógenos orales sin oposición y aumentar el riesgo y también cuando tienen oposición hay una pequeña diferencia en los estrógenos transdérmicos no tienen ningún riesgo y puede haber un leve incremento y mucho menor que el tratamiento oral y luego dependiendo de las clases de progestógenos podemos ver que la progesterona micronizada no tiene ningún efecto los derivados de pregna no tienen efecto mientras que los derivados no de norpregnano tienen un aumento significativo esto significa que los diferentes progestógenos también interfieren con la trombosis venosa profunda y cuando evaluamos la terapia hormonal la resistencia a la proteína sea activada y el impacto de los progestógenos pueden ver que en comparación con no tratamiento estrógeno transdérmico más progesterona no tuvo ningún efecto mientras que el estrógeno transdérmico más derivados de no pregna no tuvieron un efecto significativo en comparación con el estrógeno transdérmico y progesterona y en comparación con ningún tratamiento así que los derivados tuvieron un leve incremento en el efecto de la resistencia a la proteína se activada ahora viendo al acetato de medroxiprogesterona en la tromboembolia venosa también en el estudio WHI compararon CEE solo y CEE más MPA hay un aumento en el riesgo y en el Wisdom y en el Million Women Study CEE solo y luego CEE más MPA hay una diferencia y luego la adición de MPE MPA a CEE también aumenta el riesgo en cuanto a Tibolona vemos los diferentes estudios que usan Tibolona encontraron que no hay un mayor riesgo de tromboembolia venosa ahora la tromboembolia venosa es el principal efecto perjudicial de la terapia hormonal de corto plazo dos importantes determinados del riesgo de la tromboembolia venosa es la vía de administración de los estrógenos la seguridad de los estrógenos transdérmicos y también los progestógenos concomitantes los no pregnanos y MPA pueden ser trombogénicos y ahora esto es sobre accidentes cerebrovasculares y progestógenos el no uso no hay riesgo y progesterona microcinada es riesgo menor derivados de pregnano pueden tener cierto riesgo luego para mejorar el beneficio de esta terapia hormonal y reducir el riesgo de S.V. y tromboembolia venosa son dos importantes determinantes también la seguridad de los estrógenos transdérmicos hay un alto nivel de evidencia para tromboembolia venosa y también sugerido para la prevención de S.V. y también algo importante es tomar en cuenta los progestógenos concomitantes debemos usar aquellos que tienen una reducción bien documentada de tromboembolia venosa pero necesitamos más datos para S.V. luego los estrógenos transdérmicos solos o combinados con progesterona o didrogesterona podrían ser la opción más segura les recuerdo que la menopausia en general es una causa de fragilidad vulnerabilidad enfermedades y cambios en el estilo de vida y sugerimos que la terapia hormonal es la solución pero las mujeres pueden ser vulnerables de forma diferente a los cambios de la menopausia y debemos entender y adaptar la terapia de acuerdo con las características de cada mujer y los consejos y trucos son elegir las vías naturales de administración que debe ser vaginal o la transdérmica elegir las moléculas correctas estradiol preferir la progesterona vaginal y si la progesterona oral es necesaria hay que elegir la progesterona para prevención de enfermedades cardiovasculares y la falta de efectos centrales y queridos amigos esta es mi última diapositiva es de un artículo que publicamos con nuestro presidente con el profesor Simoncini y su grupo Human Reproductive Update que en mujeres sanas en menopausia debemos evaluar el caso y podemos empezar el tratamiento y la opción terapia de la terapia las opciones terapéuticas pueden ser estroprogecinas secuenciales continuas pueden ser orales transdérmicas y transcutáneas debemos tratarlas pero 10 años después debemos reevaluar reevaluar a la mujer debemos ver si se debe seguir dando de manera secuencial y continua y ver si es mejor de manera oral o transcutánea o transdérmica también podemos usar tibolona y terapia estópica en las mujeres solo durante la menopausia también tienen sobrepeso también tienen síndrome metabólico y otros factores de riesgo entonces debemos tratar a las mujeres por este riesgo específico pero por supuesto podemos empezar la terapia hormonal las opciones terapias y por ejemplo las estroprogecinas continuo cíclica ya sea transdérmica o transcutánea terapias tópicas y 10 años después podemos reevaluar y ver si siguen bien y si responden bien en la terapia hormonal podemos continuar con una administración continua de estroprogecina principalmente transdérmica y transcutánea ya no oral se da transdérmicamente en estas pacientes y también recordar que es muy importante usar terapias tópicas ahora cuáles son las conclusiones y las nuevas perspectivas para un envejecimiento saludable bueno debemos usar intervenciones conductuales para mejorar la calidad de vida que la terapia hormonal en la menopausia no es un reemplazo de las intervenciones en el estilo de vida sino que debemos integrar estas intervenciones del estilo de vida hay que recalcar la importancia de la prevención primaria hay que personalizar el tratamiento hay una ventana de oportunidad hay que evaluar las contraindicaciones evaluar el riesgo relacionado con comorbilidades y también la disponibilidad de varios diferentes compuestos que pueden emplearse y con ello les agradezco muchas gracias por su presencia hoy y estoy listo para la discusión gracias profesor Genatzani fue excelente tenemos muchísimas preguntas todo el mundo realmente apreció su ponencia tenemos creo de 20 a 25 minutos para una discusión yo creo que será bueno no será suficiente porque hay muchas preguntas voy a comenzar con las preguntas para el profesor vamos a ver es una pregunta sobre los defectos de la fase lútea hay un par de preguntas del profesor Naftalin quiero saludarlo de todo corazón una pregunta es los diferentes papeles de las células grandes versus las células pequeñas que usted mencionó y usted habló de que las células teca pueden influir en la hormona luteinizante esa es una pregunta muy prevalente bueno es una muy buena pregunta yo no creo que haya literatura ninguna evidencia sobre eso probablemente nadie ha visto esto antes se ha mencionado que los defectos de fase lútea son más comunes en mujeres con síndrome de ovario poliquístico que obviamente tienen problemas con la producción lútea e hipogonadismo pero no hay una correlación directa o algo así en especial en la fase lútea o defectos de fase lútea así que probablemente esa es una muy buena idea para un estudio clínico así es estoy de acuerdo sí parece ser una observación muy simple pero pero requiere pensarlo mucho para llegar ahí ahora están preguntando su opinión sobre el mecanismo real para fallas en el embarazo en defectos de fase lútea es la implantación normal el útero rechaza el implante a través de contracciones así que ¿qué otros mecanismos hay? bueno por supuesto es muy muy buena pregunta yo no creo que el embrión en sí se vea afectado si vemos la literatura sobre eso hay algunas hipótesis sobre los efectos y pensando un poco en la mecánica del proceso de implantación que se ve interrumpido o tiene un problema hay algunos estudios que correlacionan estos defectos de fase lútea con fenómenos inmunológicos como artritis reumática crónica también el endometrio que interactúa con células natural killers que están vinculadas entre sí y además está la idea de que probablemente podría ser más común en mujeres con adenomiosis y mujeres con adenomiosis y endometriosis suele revelar que es una forma ligera de endometritis crónica también puede ser algo que debe decirse es muy difícil mantener las causas y los efectos diferenciados unos de otros porque a veces hay varias asociaciones de varios patrones de enfermedades y los defectos de fase lútea probablemente solo sean de interés y secundarios a otros problemas así que realmente no lo sabemos pero la principal hipótesis es el efecto sobre la implantación en sí sí un par de preguntas cree usted que el muestreo del endometrio debe ser rutinaria de rutina para evaluar la infertilidad no, no lo creo por varias razones tenemos datos por ejemplo un estudio aleatorizado sobre la biopsia del endometrio de mujeres que pasan por FBA y no se vio ningún beneficio y vimos que había que el muestreo del endometrio puede ser benéfico en especial con respecto a endometritis crónica y su tratamiento pero para los defectos de fase lútea ya que estamos dando soporte lúteo y probablemente también otro soporte a estas mujeres yo no creo que para esa indicación debe ser una prueba de rutina y tenemos pistas de que la endometritis o los cambios inflamatorios en el endometrio pueden ser importantes ¿usted cree que hay una asociación entre la infección del endometrio y defectos de fase lútea y modificaciones en el endometrio? Sí, esto ha sido mencionado en algunas revisiones sobre el tema el problema es que nunca encontraron datos claros sobre la asociación entre la endometritis crónica como se diagnostica en la actualidad que usa una tensión y también sería un buen estudio y estamos pensando en realizar un estudio así supongo que necesitamos más datos al respecto así que hay algunas hipótesis al respecto algunos datos y algunos expertos sugieren que no tenemos datos suficientes sobre eso desafortunadamente muy bien y por último un par de preguntas sobre la insuficiencia en la fase lútea una pregunta general es si tiene comentarios y la misma persona pregunta comenta que comparando la ventana de implantación que es dos días fuera del ciclo se sugiere una disculpa el audio es defectuoso no se oye muy bien bueno bueno esta prueba no la usamos en la universidad médica no tengo experiencia con esta prueba solo conocimiento teórico probablemente el profesor Jenna Taney Andrea pueda ayudarme con esa pregunta porque quizás usted tenga experiencia con el URTES y el muestreo de fase lútea deben saber que hay un estudio retrospectivo que intenta comparar el URTES con el muestreo de endometrios plástico y encontró algún tipo de recolección de conexión pero no muy fuerte estoy de acuerdo por supuesto estoy de acuerdo necesitamos más investigación al respecto la investigación es muy limitada porque cuando hablamos del implante y la posibilidad que puede tocar el endometrio el muestreo en el momento de la transferencia del embrión no puede proponerse porque puede dañar la estructura luego tienes que esperar un ciclo diferente y es una situación biológica diferente porque el efecto biológico de la progesterona y el estradiol también depende de qué sucede durante la maduración del endometrio hasta ese momento realmente es un estudio individualizado y debe hacerse para diferentes pacientes muy bien gracias gracias a ambos por estas aclaraciones ahora pasemos algunas preguntas sobre la plática sobre menopausia las progesteronas orales una pregunta las mujeres que han tenido una histerectomía la pregunta que la persona que hace la pregunta quiere saber si una paciente no tiene respuesta a estrógenos para síntomas de climaterio por ejemplo con chornos usted que recomendaría y cual vía de administración porque no responde en cuanto a sus quejas clínicas si deben dar progestógenos yo sugería la adición de progesterona la progesterona puede absorberse rápidamente y puede transformarse fácilmente y esto puede potenciar el efecto del estrógeno también mi sugerencia sería en estas pacientes una administración de progesterona transvaginal no oral la vida media es muy corta y el metabolismo es muy pesado así que yo sugeriría usar progesterona micronizada transvaginalmente sí muy claro hay una pregunta sobre el uso de HRT en menopausia tendrán en mujeres con un historial de endometriosis también mujeres que tengan histerectomía qué tipo de HRT usarían en este tipo de pacientes yo creo que en mujeres histerectomizadas solo pueden usar estrógenos deben evaluar qué tipo de umbral y es mejor transcutáneamente no me gusta darles tanto más bien un gel transcutáneo esto lleva concentraciones más altas de estradiol circulante y esto apoya mucho el cerebro esto no puede no expone al paciente a ningún riesgo posible hay un par de preguntas sobre testosterona cuando preguntamos sobre el uso de testosterona inyectable mensual y otra es el uso de la testosterona para contrarrestar el efecto estimulatorio en el seno quisiera comentar si primero que nada en Italia una disculpa para para las mujeres usamos estradiol así que no tenemos esa experiencia quizás mis colegas británicos tienen mayor experiencia en este tema pero hablando del uso de andrógenos quiero mencionar que las mujeres no solo están sufriendo de la falta de andrógenos que salen de los ovarios después de la menopausia pero también tienen la fisiología normal de las glándulas suprarrenales así que yo creo que la idea del ABRI de proporcionar hormonas por el efecto que se puede metabolizar a otros andrógenos esto es algo que en lo cual tenemos mucha experiencia yo estoy usando esto desde hace mucho tiempo porque las mujeres durante su vida sufre la falta de andrógenos y las mayores concentraciones de andrógenos solo son al final de la ovulación cuando su cerebro está muy sensible no solo el cerebro también los huesos la estructura muscular y el cuerpo de las mujeres tienen una impregnación androgénica muy fuerte así que cuando disminuye progresivamente así que personalmente yo estoy a favor de una suplementación de andrógenos también cuando hablamos de la terapia hormonal en la menopausia usted lo sabe muy bien Tomaso yo creo que también debemos medir el FSH si es menor a un microgramo por mililitro un miligramo por litro yo creo que la mujer también necesita una suplementación androgénica con un andrógeno o considerar la prohormona androgénica más importante que tenga la mujer quiero recordarles que el FSH circula en las mujeres en concentraciones de alrededor de dos microgramos por mililitro dos microgramos por mililitro mientras que los andrógenos que están en concentraciones de nanogramos o picogramos así que es muy importante pensar en ello para el futuro la importancia de este precursor general de andrógenos y estrógenos para el cuerpo humano una última pregunta sobre la plática de menopausia una persona del público que dice que la hidrogesterona suele no ser suficiente para mujeres perimenopausicas así que es menos eficiente que otras progestinas pregunta si la hidrogesterona en la terapia hormonal cíclica es suficiente para proteger al endómetro contra hiperplasia en el largo plazo todos los datos parecen ser prometedores en ese sentido pueden dar 10 o 20 miligramos al día de hidrogesterona empezando en el día 12 o 13 del ciclo inclusive antes del momento de la ovulación esperada esto no interfiere en el mecanismo de ovulación eso lo mencioné en mi presentación y pueden dar un soporte hasta el día 24-25 y luego suspender esto da una cantidad suficiente de actividad de molécula biológica activa para producir cambios en el endómetro y esto es indicativo de la seguridad de la molécula en lo que se refiere a hiperplasia muy bien gracias aparte preguntas para el profesor Ott estamos muy contentos de que hay un gran número de preguntas pero es que tenemos algunas preguntas repetidas esto es muy entretenido hay dos preguntas sobre la progesterona y el embarazo una es sobre los niveles apropiados de progesterona en las primeras ocho semanas del embarazo que debe considerarse óptimo o al menos eficiente en términos de niveles de progesterona al principio del embarazo por lo general tenemos una distinción entre un embarazo en riesgo incluyendo embarazo extratoreino y embarazos viables y los cortes son entre 25 a 30 nanogramos por mililitro en esos estudios para distinguir entre estos tipos de embarazos por otro lado no hay tanta literatura sobre cuál nivel de progesterona debe ser el objetivo cuando le damos al paciente con progesterona micronizada usamos las dosis estándares ya no pensamos en cuán alto debería ser el nivel de progesterona y además si les damos hidrogesterona oral que no tenga efecto sobre el nivel de progesterona que uno pueda observar muy bien gracias hay una pregunta sobre el uso de hidrogesterona o progesterona oral para tratar amenaza de aborto y la pregunta es es mejor usar uno o el otro compuesto cuál es la evidencia si es una buena pregunta volviendo al meta análisis del año pasado para amenaza de aborto una mujer que ya tiene un ligero sangrado y que ya sufrió ya sufrió de uno o dos abortos espontáneos antes obviamente la progesterona micronizada aplicada internamente es mejor que la hidrogesterona eso es lo que dice el meta análisis y por lo general usan 400 miligramos por día esto sería 200 miligramos por cápsula pero como dije antes mi abordaje es administrar es hidrogesterona oralmente y progesterona micronizada intravaginalmente porque hay otros meta análisis como dije antes que dicen lo opuesto y esto es un poco problemático muy bien gracias ustedes hablaron de diferentes vías de administración y formulaciones hay una pregunta sobre el uso de progesterona vaginal y la pregunta es ¿cuáles opciones de progesterona vaginal están disponibles aquí en Europa y cuál es más práctica para uso a largo plazo? porque si esto es un gel es más complejo es más complicado bueno lo que usamos no estoy seguro no sé si pueda decir nombres de preparaciones ¿tengo permitido nombres de preparaciones? bueno lo que usamos básicamente es Arrafam en Austria es una cápsula que contiene 200 miligramos de progesterona micronizada y puede aplicarse intravaginalmente no tenemos mucha experiencia con el gel honestamente así que no lo usamos en Austria con mucha frecuencia en especial en el entorno de FIB yo no sé cuál es el caso en Italia es bastante similar la mayoría de las personas en Italia usan progesterona transvaginalmente y en cápsulas sí eso es el tipo más común de abordaje otra pregunta sobre menopausia para el profesor Jenna Tzani hay una pregunta sobre la comparación entre la asociación de estradiol transdérmico con el DUI en comparación con tibolona la pregunta es ¿cuál es mejor? no creo que haya alguno mejor pero ¿cuál es su abordaje? creo que son abordajes muy diferentes de tratamiento y lo que deben creer es que tibolona también tiene efectos androgénicos centrales y tibolona tiene un efecto que protege el estado de ánimo y también protege la sexualidad femenina por su actividad androgénica este es uno de los efectos típicos y ciertamente en comparación con el uso al mismo tiempo de un dispositivo intrauterino o un gel o un tratamiento oral es más fácil de hacer una sola administración de tibolona un comprimido o medio comprimido al día según las necesidades pero quiero responder también algo que mencionaba johannes la posibilidad de usar progesterona la progesterona dada transvaginalmente y menos oralmente pero da mayores concentraciones y en mujeres que están en climaterio y después de la menopausia se quejan de problemas de sueño el uso de progesterona ciertamente es muy importante una cápsula de progesterona por la noche y si no es suficiente para dar una protección adecuada del endometrio también se puede añadir en la mañana un comprimido de ditrogesterona también así que el tratamiento progestogénico debe tomarse en observación con la posibilidad de usar de acuerdo con la paciente y usar una terapia individualizada correcto gracias dos preguntas sobre tibolona esto es interesante una es si es posible usar tibolona después de 60 años de edad y la otra y la otra cuáles son los riesgos cerebrovasculares con el uso de tibolona quisiera usted responder a más preguntas bueno como ya decía tibolona son tabletas de 2.5 miligramos eso es necesario para enfrentar la sintomatología de la menopausia al principio tiene un efecto muy fuerte pero hablando de la edad como dientes pueden usar la mitad de la tableta es decir 1.2 miligramos es suficiente después de los primeros años de terapia postmenopausia en mujeres de más de 60 me gusta usar eso respecto a S.B. hay muchos estudios que evalúan los riesgos posibles de S.B. y tibolona pero al final creo que podemos estar tranquilos de que esto no representa una razón por la que no podamos usar ese tratamiento y esto no aumenta el riesgo de S.B. ya que estamos hablando ahora de riesgos cardiovasculares hay una pregunta sobre el uso de terapia de reemplazo hormonal en mujeres con síntomas cardiovasculares por ejemplo angina ¿es posible este efecto? por supuesto que sí quiero recordarles algo por supuesto que sí pero deben entender que podemos dar estrógenos por ruta transamérica no oralmente porque esto puede tener un efecto sobre la resistencia de la proteína C o puede tener efectos sobre la proteína del hígado también puede aumentar el riesgo cardiovascular así que solo puede ser una administración transcutánea o transdérmica y también en estos pacientes debemos seleccionar la progesterona correcta deben administrar progesterona transvaginalmente o de hidrogesterona oral no quitarles a estas mujeres la posibilidad de terapia enviarlas primero al cardiólogo para ser tratadas por esta enfermedad específica y unas terapias específicas de prevención pero se puede dar el estrógeno transcutáneamente y la progesterona y hidrogesterona una pregunta al profesor Genazzani creo que es una difícil la pregunta es ¿es posible usar progesterona micronizada o hidrogesterona en mujeres con cáncer de seno por los beneficios de estas dos moléculas específicamente para proteger el endometrio de estos efectos quisiera comentar al respecto es una pregunta difícil y una respuesta difícil la respuesta no es difícil no hay estudios que se hayan hecho en estas pacientes mi respuesta se asocia con mi responsabilidad en términos generales no debe aplicarse el tratamiento porque no tenemos suficiente experiencia en esas pacientes esto es lo que yo creo no sé Tomaso si está de acuerdo totalmente de acuerdo no hay datos que yo sepa de que la progesterona pueda tener este efecto sobre el endometrio depende de la manera específica como ya mencioné el efecto sobre el endometrio no es el mismo efecto que la progesterona puede proteger al endometrio expuesto al estrógeno es una hiperplasia quística típica bajo tomoxifen tomoxifeno y también esto no representa el mismo modelo biológico de endometrio hiperplástico muy bien una última pregunta para ambos tenemos muchas más preguntas pero estamos llegando al cierre ha habido varias preguntas sobre endometriosis y podrían comentar por ejemplo cuál progestógeno usarían para mujeres con endometriosis quizás en vida fértil profesor genatsani si tiene alguna preferencia con alguna progestina inclusive en mujeres con endometriosis ¿Johannes quiere empezar? por supuesto bueno si entendí bien la pregunta es qué tipo de progestina en caso de endometriosis pero es una mujer que quiere concebir no necesariamente es el uso de progestógenos y endometriosis puede ser para mujeres que quieren concebir y mujeres que quieren tratar eso pero también para tratar los síntomas para los síntomas el progestógeno que yo prescribo es dianoyest porque tiene los efectos más favorables sobre los síntomas y el dolor asociado y da un gran alivio del dolor y si la paciente está muy afectada también con anticonceptivos orales no cíclicos y otra cosa si estamos lidiando con pacientes que tienen adenomiosis severa y síntomas relacionados y es un problema más local también el dispositivo intrauterino con levonogestrel es una muy buena opción para este paciente profesor genatzani primero que nada deben evitar la menstruación y proteger a la mujer pero no debe menstruar no no es terapia secuencial sino continua y se puede empezar con desde el tiempo climatérico premenopáusico se puede usar un dispositivo intrauterino y administración continua de estrógeno transcutáneo y ya también apoyo el tratamiento continuo con estrógeno transcutáneo y también se puede administrar ya sea un progestógeno de baja dosis de progesterona micronizada vaginal o de 10 miligranos de hidrogesterona y también de manera continua muy bien muchísimas gracias quedó todo muy claro y una disculpa a todas las personas que enviaron preguntas pero no hubo tiempo de responder todas porque fue un público enorme así que estamos llegando a las conclusiones así que es mi deber agradecerles a ambos ponentes profesor johannes otte profesor andrea genatzani por ser profesores tan sobresalientes en estas áreas de crecimiento de relevancia clínica que presentaron hoy quiero agradecer a Abbott por apoyar ese hermoso webinario y la ISG por organizar esta serie de eventos estos webinarios que son muy útiles me parece para todos en el mundo como pueden ver en la pantalla vamos a tener mayo del 11 al 14 de mayo el 20 congreso mundial de endocrinología ginecológica es un evento tradicional yo creo que es el evento más importante en donde se discuten las cuestiones de endocrinología ginecológica y reproductiva así que les pido que visiten la página web que se registren y asistan porque va a ser una reunión impresionante espero que podamos reunirnos en persona y disfrutar la ciencia y la belleza de Florencia también quiero recordarles que la ISG específicamente la rama educativa de ISG la Escuela Internacional de Endocrinología Reproductiva y Ginecológica organiza un curso fantástico en línea conformado por 30 webinarios sobre trastornos del ciclo menstrual deben buscar en la página web busquen la página web de ISG y van a ver cuán interesante es el programa el programa ya empezó el primer webinario ya tuvo lugar pero y también se registró en línea pero si quieren participar pueden ver esos webinarios que ya tuvieron lugar y por supuesto pueden ver los webinarios en vivo que habrá desde este momento hasta julio muchas gracias por asistir a este maravilloso webinario y espero con muchas ansias el próximo muchas gracias ISG gracias Tomaso gracias Johannes muchas gracias Gracias.